Sí, bueno, muy contentos ya a punto de finalizar lo que es esta jornada de vacunación en aquellas personas mayores de 75 años en las cuales se les ha venido brindando ese servicio desde la semana pasada. Se ha hecho de una forma ordenada, sistémica, para poder llegar al mayor número de personas mayores de 75 años. Sí, hemos estado desplazando lo que son las brigadas, tanto para las personas que se encuentran encamadas, que no pueden ser trasladadas a estos centros de vacunación, la vacuna casa por casa y de igual forma estamos con la vacuna comunitaria, donde se están desplazando las brigadas a escuelas para los barrios y colonias donde no han tenido todavía acceso a la vacuna contra la COVID-19 en los mayores de 75 años. Invitar a la población a no quedarse en casa, aquellas personas que ya deben de ser vacunadas, los mayores de 75 años, que se apliquen la vacuna. La vacuna es una herramienta más que se suma para el control de esta pandemia, no abandonar las medidas de bioseguridad como el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, guardar la distancia de persona a persona. No es el momento todavía de asistir a lugares donde hay aglomeración de personas. Gracias.